Pues ahí lo tiene, minuto de silencio y el partido entre el Jerez Deportivo Fútbol Club y el Club Deportivo Rota a punto de comenzar. Jerez Deportivo atacará desde la izquierda de su imagen, lo hará desde la derecha el Club Deportivo Rota y será Carlos Cuenca el encargado de poner la pelota en movimiento. Que abre para Iván, Iván en el centro del campo para Orihuela, ojo Orihuela que avanza metros, se postura Orihuela, va a disparar, disparó de Orihuela, holazo de David Orihuela. Gol del Club Deportivo Rota, anotó David Orihuela, zapatazo inapelable del ex del Jerez Deportivo. Y el Club Deportivo Rota que se adelanta en Chapín, pide perdón David Orihuela, el público que aplaude, golazo imposible para Cabancho, de Ojo Cuenca, penalti para el Jerez Deportivo. Gol del Jerez Deportivo, el agarrón de Manu Orellana sobre Carlos Cuenca que se marchaba como una moto y la calzulina roja para el defensa del Club Deportivo Rota. El Jerez Deportivo que se prepara ya para el lanzamiento de penalti, el colegiado que indica que se lance el lanzamiento, Joabello. Gol del Jerez Deportivo, anotó Bello desde el punto de penalti, engañó por completo Ángel. Minuto 42, Jerez Deportivo, Fútbol Club 1, Club Deportivo Rota 1. El caballero y la pelota que dice el asistente que fue para el Jerez Deportivo y no hay tiempo para más. Descanso en el Municipal de Chapín. Ojo Adrián Martín que puede pegarle, ojo Adrián Martín, disparo a Adrián Martín. Un paradón de Ángel, la manopla del guardameta del Club Deportivo Rota y la pelota que se fue a saque de esquina. Con Mimo espera la llegada de sus compañeros, el centro de Antonio Bello y hasta Barba, remate de Barba. Muy centrado para Ángel que atrapó fácil, que no consigue cazarlo. Arana y vuelta a empezar para el Jerez Deportivo, es Barba, ahora el que le pega a Barba. ¡Gol! 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 ¡Del Jerez Deportivo! Zapatazo de Barba desde la media distancia y el balón imposible para Ángel. El Jerez Deportivo que le da la vuelta al marcador. Minuto 42, Jerez Deportivo, finalmente recupera a Barba. Ojo a la pelota de Barba para la carrera de Carlos Cuenca. Carlos Cuenca ante Pablo Barba. Ojo a Cuenca que se marcha dentro de la área. ¡Ojo a Cuenca! ¡La sacó en extremis! Ángel con la pierna. ¡Qué lástima esa ocasión para el Jerez Deportivo! Ojo ahí a Bello que la vuelve a recuperar. Bello dentro de la área. Ojo a Bello. Ojo a Bello el paso atrás. Ahí está Caballero. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer la que acaba de fallar el Jerez Deportivo. Y habrá saque de banda para el Jerez Deportivo. ¡Ojo al saque de banda que es bueno para Caballero! Caballero dentro del área. La pelota atrás para Tamayo. ¡Ojo a Tamayo! ¡Remate! Se marchó arriba de nuevo el remate de Javi Tamayo. La pelota es ahora para Álvaro Martínez. Es buena la pelota para la carrera de Antonio Bello. Dentro del área esperan el centro. Cuenca y Tamayo. Ojo a Bello que se marcha de dos. El centro atrás. ¡Gol! ¡Del Jerez Deportivo! Gran carrera de Antonio Bello por banda derecha. Se fue de sus dos marcadores. Y su centro atrás en boca de gol. Esta vez sí. Lo empujó para adentro Carlos Cuenca. Para hacer el tercero del Jerez Deportivo. Minuto 69 de partido. Jerez Deportivo Fútbol Club 3. Club Deportivo Rota 1. Ahí está Juanje. Juanje que descarga. Hacia donde está Iván. Que recibe la falta de Antonio Bello. ¡Ojo a la agresión de Iván! Que ha perdido un poco los papeles. Veamos. Qué decisión opta. El colegiado. Y ahora los jugadores del Jerez Deportivo Fútbol Club. Que protestan la decisión del colegiado de Álvaro Suárez. Y ha mostrado la tarjeta roja a Bello. Ejecutar el lanzamiento. El colegiado que indica Juanje. El propio autor de la falta que retrase su posición. Y ojo al centro de barba. Ahí está Caballero. La frontal del área. Y al remate de Caballero. Se marchó alto. Preparada para el cambio de Guille. Ojo a la recuperación ahora de Caballero. Que es buena. Corre por detrás. Sergio Iglesias que trata de desdoblarse. El disparo de Caballero. Buena mano de Ángel. Para evitar el cuarto del Jerez Deportivo. Y es Carlos Cuenca. El autor del 3 a 1. El máximo anotador del Jerez Deportivo. Fútbol Flu en este inicio de la temporada.